Vamos con el siguiente problema de los números complejos en su forma polar que dice calcular coseno de un ángulo más i seno del ángulo, todo eso al cuadrado, dividido por coseno del mismo ángulo menos i seno del mismo ángulo. Entonces vamos a trabajar acá la cosa pero primero bien sencillo. Primero vamos a trabajar arriba, arriba tenemos un número en su forma polar elevado a un exponente, entonces como es la fórmula, fíjense que acá hay un 1 acá adelante, que eso sería el módulo, entonces va a ser el módulo elevado al exponente, en este caso el módulo no va a influir porque es 1, entonces para elevar al exponente los ángulos se multiplican por el exponente, entonces arriba me va a quedar coseno de 2 más i seno de 2, tal, igual. Y abajo lo vamos a dejar igual, pero ojo, abajo no tenemos una forma polar, porque aquí dice menos, así que cuidado. Pero acá nos vamos a recordar lo siguiente, el seno de un ángulo negativo es igual a menos seno del ángulo, ¿y por qué pasa eso? Porque el seno es una función de tipo impar, ya, y ahora el coseno de menos ángulo es lo mismo que más coseno del ángulo. ¿Y por qué sucede esto? Porque esta función es una función de tipo par. Ya, veamos dónde podemos utilizar eso que está ahí, lo podríamos utilizar aquí, mira. Lo de arriba lo voy a dejar igualmente. Pero lo de abajo, este coseno del ángulo, lo voy a escribir como... Que al final viene siendo lo mismo, según lo que está acá. Pero ahora, este menos de ahí, lo vamos a poner ¿dónde? Vamos a poner más y vamos a poner seno de menos el ángulo. Claro, porque si aplicamos esto, seno de menos el ángulo va a ser igual a menos, y ahí me queda el menos ahí, seno del ángulo. Entonces estamos listos. Y ahora sí, este es un complejo en su forma polar. Y arriba tenemos otro complejo en su forma polar. Entonces podemos hacer la división de dos números complejos en su forma polar. Que la fórmula dice, tenemos que dividir los módulos, pero los módulos son uno, así que no da ni un problema. Entonces para poder dividir, los ángulos se restan. Entonces me va a quedar así. Coseno de dos ángulos, menos este ángulo, más y seno de dos, menos este ángulo. Que recuerden que este ángulo es el mismo. Y acá, me queda. Menos por menos es más. Entonces esto va a ser tres, teta, más y seno de menos por menos es más, tres, teta. Y me parece que ahí estamos listos. Pero si quieren lo puedo resumir así. Esto es lo mismo que uno, porque el módulo que va adelante son uno. Y ponemos pis de tres tetas. Listo. Y ahí estaría el resultado final.